Aplícala solamente dos veces a la semana. Esta mascarilla de plátano y yogur dejará la piel de tu rostro como nueva. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Si bien no es posible volver el tiempo atrás, como todos quisiéramos, pero existen excelentes remedios caseros para usar a favor de tu estética y belleza. Y justamente, uno de los más recomendables para el cuidado de tu piel es esta mascarilla de plátano y yogur. Esta receta natural puede rejuvenecerte al instante. Te contamos cómo puedes prepararla y cuáles son todos sus beneficios. El plátano es un ingrediente excelente para la piel por su riqueza en nutrientes. Es ideal para tratar rostros envejeciendos y con arrugas. A su vez, la miel es otro aliado de nuestra belleza, ya que ayuda a hidratar la piel. En tanto, el aceite láctico que nos provee el yogur, conjuntamente con la maicena, permiten realizar una exfoliación perfecta. Antes de continuar, recuerda siempre dejarnos en los comentarios tu nombre y desde dónde nos escribes, para así poder interactuar contigo. Ingredientes que vas a necesitar. Medio plátano, 3 cucharadas de maicena, un pote de yogur natural pequeño, una cucharada de miel y un huevo. Modo de preparación. Corta la mitad de un plátano y quita su piel. Ingresalo en un recipiente. Agrega el huevo. Aplasta el plátano con un tenedor y bate bien todo junto para formar una pasta consistente. Ahora, en un pote de yogur, ingresa las 3 cucharadas de maicena y remueve bien. Ingresa esta mezcla al recipiente anterior y sigue batiendo. Finalmente, agrega una cucharada de miel y sigue mezclando unos 2 minutos más. ¡Listo! Ya tienes una crema rejuvenecedora para tratar la piel de tu rostro y cuello. Aplícala y déjala actuar de 20 a 30 minutos. Luego, enjuague con agua tibia. Repite este tratamiento regularmente de 2 a 3 veces por semana o cada día si así lo prefieres. Y notarás muy buenos resultados. Recomendación. Siempre limpia bien tu rostro antes de cada aplicación para asegurar un mejor resultado. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.